Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. El día de hoy vamos a hablar de una compañía que ha estado cayendo bastante, diría mi punto de vista, entre un 35 a 40% a inicios de este año 2022. En el cual estoy hablando de esta compañía bastante popular llamada Disney. Claro que sí, esas películas que tiene bastante populares y también claramente dueña de Mickey Mouse. En el cual, como ya les había dicho, esta compañía ha estado bajando bastante a inicios de este año 2022. No solamente esta compañía de Disney, que ha estado creciendo bastante en los últimos años y más durante 2020. Y más durante 2020, en el cual sacó su plataforma estrella que actualmente es Disney Plus. Pero por otro lado podemos ver que en torno a las acciones han estado cayendo bastante a inicios de este año 2022. Pero la pregunta es, ¿lo ha hecho mal Disney o qué ha pasado? ¿Por qué ha bajado bastante esta empresa? En el cual en este video vamos a ver por qué Disney ha estado cayendo bastante. ¿Cómo le ha ido la empresa desde 2020? Que fue, por así decirlo, su peor año. Cerró todos sus parques, sus cruceros y sobre todo el mayor sector del que proviene sus ganancias. Pero también veremos un negocio de Disney Plus, como le ha ido en torno a los suscriptores. Así que ya no hay que atrasarnos y vamos a analizar el día de hoy la empresa de Disney. Las acciones de Disney caen después del informe de ganancias, ya que los cierres de la enfermedad afectan los parques en Asia. Las ganancias por acción fue de un dólar con ocho centavos. Los ingresos fueron de 19 mil millones de dólares que incluye una reducción de mil millones como resultado de la terminación anticipada de algunos acuerdos de licencia. Los suscriptores totales de Disney fue de 137 millones frente a los 135 millones esperados por los analistas. Disney antes de la pandemia ya era una empresa rentable, en el cual esta empresa pagaba un dividendo y no se caracterizaba por ser una empresa de gran crecimiento. Pero podemos ver que actualmente tiene un IPs o beneficios por acción positivo de un dólar con ocho centavos y en torno a las ventas fue de 19 mil millones de dólares. Esto claramente si lo comparamos con 2020 ha estado creciendo bastante. Y actualmente como Disney tiene un segmento de streaming llamado Disney Plus ha estado creciendo bastante, en el cual superó las estimaciones de los analistas por una diferencia de dos millones. Las acciones de Disney se han desplomado un 30% desde enero y más del 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que los inversionistas se preguntan si la compañía puede sostener su crecimiento de transmisión y como el aumento de la inflación y su posible recesión podrían afectar sus otras empresas comerciales. En este apartado se refiere a lo que le pasó a Netflix, ya que tuvo una pérdida en más de 10 años de unos suscriptores, aproximadamente de 200 mil suscriptores. Y para el siguiente trimestre espera que la empresa pierda dos millones de suscriptores aproximadamente. Y en este apartado de crecimiento del streaming no siempre va a ser constante. Y en este apartado de la nube claramente Disney apenas es nuevo, apenas tendrá un año y medio, dos años, cuando apenas sacó en su plataforma Disney Plus. Puede crecer bastante los siguientes trimestres los usuarios, pero llegará en un punto en el cual los crecimientos ya serán bastante lentos, ya que hay que recordar que en este entorno del streaming hay bastante competencia. Y no solamente es Netflix la competencia actual, hay muchas otras compañías de streaming actualmente. Otro apartado importante es que actualmente la inflación y sobre todo una posible recesión en los siguientes meses, eso hace que las personas ya cuiden más su dinero y sobre todo no lo estén despilfarrando o lo estén gastando en cosas de entretenimiento que puede ser Disney. O sobre todo puede haber una desaceleración en torno a las suscripciones de su plataforma. Como lo pudimos ver con Netflix, claramente a Disney le puede pasar, claro que sí, o en su defecto una reducción bastante considerable de suscriptores nuevos para los siguientes trimestres. El segmento de parques, experiencias y productos de Disney vio ingresos más del doble a 6.7 mil millones durante el trimestre en comparación con el periodo anterior. La compañía dijo que el crecimiento fue impulsado por una mayor asistencia, reservas de hoteles y viajes en crucero, así como precios más altos de boletos y un mayor gasto en alimentos, bebidas y mercancías. Además, no todos sus parques internacionales han estado abiertos a tiempo completo, mientras que Disneylandia París celebra sus 30 aniversarios, Shanghai y Hong Kong experimentaron cierres temporales debido a la enfermedad. Claramente a Disney, si la comparamos con 2021 o 2020, ha estado creciendo bastante, pero hay que recordar que 2021 estos parques, por así decirlo, estaban cerrados o prácticamente había una movilidad para su entrada o no muchas personas entraban a sus parques. Pero podemos ver que en este año 2022 ya muchas personas están vacunadas y las medidas de precauciones ya están un poco más relajadas en torno a los cruceros o en torno a los productos de Disney, claramente ha estado incrementando bastante. Porque hay que recordar que durante 2020 Disney o prácticamente los mayores negocios de Disney estaban cerrados. 2021 tenía una que otra restricción y claramente 2020 ha estado incrementando bastante si es que lo comparamos desde 2020. Podemos ver que las acciones actualmente de Disney cuesta 102 dólares, en el cual tiene un market cap o capitalización de mercado de 186 mil millones de dólares. Tiene un beta de 1.21, por lo tanto es una empresa bastante volátil. Tiene un EPS positivo de un dólar con 45 centavos, por lo tanto es una empresa rentable. Y actualmente estamos en los rangos más bajos que ha cotizado Disney en el último año a comparación de los 187 dólares que cotizó el año pasado. Y como podemos ver en la gráfica en el último año, Disney ha estado bajando bastante. Pero si comparamos la gráfica en los últimos 5 años, actualmente estaríamos comprando a cotizaciones del 1 de marzo del 2020. Y también la podríamos comprar a cotizaciones del 2018 e incluso 2017. En torno a la compañía de Disney tenemos dos mundos. Uno, el mundo de las acciones y otro, el mundo de la empresa. Podemos ver que el mundo de las acciones actualmente estaría cotizando a precios del 2020. Y si te quieres ir más para atrás, a 2017 prácticamente. Claramente desde 2017 hasta 2022, Disney ha estado sacando muchos productos, muchos negocios. Y sobre todo ya no es la misma que era hace 5 años. Y sobre todo en esos 5 años, el negocio más importante que ha sacado Disney es claramente Disney Plus, en el cual actualmente tiene cierta popularidad. Y sobre todo 2020 fue el año donde sacaron Disney Plus. Y eso nos lleva en torno al negocio. Claramente Disney ha estado creciendo bastante si es que la comparamos a cotizaciones del 2017. 5 años es bastante tiempo. Y sobre todo todos los negocios de Disney actualmente han estado creciendo bastante. Pero hay que recordar que durante 2017, 2018, 2019 y parte del 2020, actualmente no tenían este negocio de Disney Plus. Claramente Disney en cierto sentido está actualmente cotizando como si fuera una empresa tecnológica, aunque no lo es. Ya que actualmente no depende completamente de Disney Plus como lo hace su competencia Netflix. Podemos ver que Disney ya era una empresa bastante grande, bastante consolidada, antes de la llegada de esta plataforma. Era muy bien popular por sus cruceros, parques, películas y las licencias que ella otorgaba alrededor del mundo. Y cuando salió Disney Plus, este segmento lo estaban comparando bastante con Netflix. Aunque no debería de ser así. Aunque no debería de ser así, ya que actualmente Disney ya es una empresa bastante consolidada antes de llegada de Disney Plus. Aunque sí, este Disney Plus es un negocio bastante grande, bastante consolidado, a pesar de que no tiene 2 años en el mercado. Para mi punto de vista, Disney puede crecer bastante en los siguientes años, claro que sí, pero en torno al negocio. Pero podemos ver en qué entorno a las acciones. Podemos ver que si hubieras comprado una acción durante 2017 y actualmente la estuvieras conservando, por así decirlo, no hubiera tenido nada de rendimiento. Y un dato es que actualmente Disney era una empresa que pagaba dividendos antes de la llegada de la pandemia. Claramente si tú buscas que tu dinero se multiplique por 1, por 2, por 3, por 4 en los siguientes años, puede que sí lo logres, pero va a tardar bastante. No es una empresa como tecnológica que la puedes multiplicar en poco tiempo. Hay que recordar que Disney ya es una empresa bastante fuerte, bastante consolidada y sobre todo es una acción que la puedes mantener a largo plazo sin preocuparte por la empresa o sobre todo por otros sectores. Y no la valores como una empresa tecnológica, porque no lo es. Sí tiene su segmento de Disney Plus y los suscriptores como Netflix, pero ese no es el negocio principal de Disney. Es un segmento importante, pero hay que recordar que Disney ya era una empresa bastante sólida, bastante consolidada antes de llegar, por así decirlo, Disney Plus. Simplemente como su nombre lo dice, le dio un plus a la empresa. Sí, puede sacar nuevos segmentos, nuevos productos, nuevas series, nuevos programas, muchos negocios que actualmente Disney puede ofrecer y sobre todo crecer en torno al negocio. Y bueno amigos, ya nos despedimos. Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video y que tengan una bonita mañana, que tengan una bonita tarde y que tengan una bonita noche. Nos despedimos, que tengan un excelente día. No sé a qué horas me estén viendo. Hasta la próxima. Adiós.